Ya sé que te vieron bailando No quiero más dolor Hoy vine pa' decirte que se acabó el amor Que todo terminó Se me olvidó el perdón Se fueron tus caricias y no dijiste adiós Y no dijiste adiós Dicen que te vieron bailando con dos Dicen que te vieron acabando con dos Dicen que te vieron bailando con dos Dicen que te vieron bailando Dicen que te vieron bailando con dos Dicen que te vieron acabando con dos Dicen que te vieron bailando con dos Dicen que te vieron bailando Que tú quieres que te tire si no tengo letra Por mi no tienes que buscarte un tiempo extra Yo soy tu alumno y tú eres la maestra mami Demuestra ya, dame una respuesta ahora Ya no queda nada entre tú Nada Buscaré todo amor Dicen que te vieron bailando con dos Dicen que te vieron bailando con dos Dicen que te vieron bailando con dos Dicen que te vieron bailando Mira como baila con dos Dicen que te vieron bailando 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 con dos Yo no creo en nada, no. No creo. Tú sabes que te vieron. Te vieron. Y no lo digo yo. Aquí te vieron con vos. Dicen que te vieron bailando con vos. Allá tú. Dicen que te vieron acabando con vos. Dicen que te vieron bailando con vos. Acabaste. Dicen que te vieron bailando con vos. Dicen que te vieron bailando con vos. Dime que le contó hasta el piso. Usted se lo buscó, usted misma lo quiso. Bailando todas las noches es muy bien que esté el mundo. Egodita, ya no es como un aretón dos. Dicen que te vieron bailando con vos. Como baila con vos. Dicen que te vieron bailando con vos. Dicen que te vieron bailando. Como mezclado, cadencio y tumbado. Bailando. Te vieron bailando. Dicen que te vieron bailando.